Me dijeron que te acabas de dejar, del modo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo, no sé, pero la noche está pa' desquitar, nosotros ya mamá, no, que yo también quiero joder, vacilar, traí a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, hasta abajo, sin parar ya, DJ, ándale cumbia. Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar, estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. No se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar, estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde puesta. Ella va a seguir y vive en la hoja, no está lista por un tránsito, no está en la hoja, puede pelear con uno como te lo voy a toda, batea pa' tiriento, siempre bota en la hoja. Un poco más te va a ver que tu espesa, te va a caer de hoy, le descateo la mano contra la mano. Bájale pa' el piso, no pide permiso, si acá sortea sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, y yo que soy un bandolero. No me gusta como tú, la que no creen el sentimiento en tu catorce. Lo que quiero ver, vacilar, solita por un mil eco, ella es lo que quiero ver, vacilar. De la caba, o mi caba, o sin parar, que estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, se lanzó de los embustes, y a su vidales sin ajustes, hey. Si la ves en la disco con lo que ella no te asuste, tapa el problema, sé que él no la busque. Dévala a volar, como decía Tito, ese culo, el traje le queda chiquito. Dale una a nuestras puertas pa' gatitos, hey, si sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, si estás tiba nunca quieta. Todas las mañas son violetas, el corazón lo tiene agueta, hey. Pa' que ningún cabrón se besa, se levanta y tú hasta ver. Papi, yo te lo he llamado a dar por los test. No entiendo que hace rato digo next. La nena hace no más pica que las, hey, hey. Oh, la, 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 la. Diuay. ¡Suscríbete al canal!